Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Salí de estreno con personal y llévate un Moto C Plus a 3.999 pesos o un Samsung Galaxy J2 Prime a 3.999 pesos en 12 cuotas sin interés Además, con Club Personal podés canjear tus puntos por vouchers de hasta 2.000 pesos de descuento Internet para que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente Disfrutar Tenemos distintos motivos para viajar Nos une no tener que pagar de más Descubrí la otra forma de viajar Descubrí Colonia Express ¿Hasta dónde querés llegar? Para disfrutar aún más de este programa Anda a la heladera Agarra una cerveza Schneider bien fría Schneider Más sabor Más cerveza Desde hace 200 años Peugeot es sinónimo de tradición El secreto Un diálogo entre diseñadores e ingenieros Combinando diseño Excelencia y precisión Haciendo que la emoción Permanezca en el centro de la experiencia de manejo 120 años Brindando con la familia y los amigos Toro Centenario Un vino que hace historia Beber con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Arranca Puro Branding Arranca otro capítulo Donde te vamos a contar La otra mirada de las marcas Y hoy Te lo prometimos la semana pasada ¿No? Hola Mariana ¿Cómo andás? Hola Cris ¿Cómo andás? ¿Qué prometimos? Que empezaban los conductores por un día Que van a venir estos grosos de las empresas Para contarnos un poquito El tema Cómo es el trabajo de ellos en las compañías Que nos ponen un poco sobre las empresas Pero bueno Tenemos tanto material Que vamos a dejar la editorial Para otro día Para el viernes que viene ¿Te parece Mariana? Vamos a darle ya la bienvenida Ahora en este momento A Juan Fronza Gerente de Marketing de Pharmacity ¿Cómo andás? Hola Cristian ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias por la invitación Mariana también ¿Cómo están? Gracias por venir La verdad que tenías un Sé que estás a full Que estás con los tiempos limitados Pero desde ya te agradezco Te agradezco mucho A ver Arrancamos Te dije Venía también él Ya tenemos a otro invitado acá también Está llegando Mirá se está acomodando Un que se está preparando acá Sí Porque vos que estás mirando por ahí Seguramente ya lo estarás viendo Ya te lo voy a presentar a él Vamos a hablar un ratito Un poquito de las marcas y demás Ahora Mariana le va a prestar el auricular Un poquito a Gustavo para que hablemos Gustavo Redondo ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Buenas tardes Bien Todo bien Gracias por invitarnos No, por favor Gracias a usted Estás con los tiempos también cortos Te agradecemos que hayas venido Bueno, no, por favor Un honor Primero quiero presentar Gustavo Redondo Es el gerente comercial de CBC Así es CBC la marca Tendió al tiempo Y hay gente Hay chicos que hoy lo dicen Lo cantan Y no lo vieron Pero bueno Como que quedó en la mente de la gente La más tomada Decía CBC saborizada La más tomada Te presento Juan Fronza Es gerente de marketing De Pharmacity Mucho gusto Igualmente Sí, CBC la verdad Pharmacity y CBC Dos marcas conocidas Primero CBC ¿Por qué CBC? Bueno, buscando un nombre En su momento Allá por el año 78 Florentino Orquera Que es el que se le ocurre Hacer esta yerba Un poco industrializó Lo que los cordobeses Hacían en su casa Que era ponerle yuyos O cáscaras de limón O cáscaras de naranja Y bueno Se le ocurre industrializar Lo hace Y buscando nombre En un montón de alternativas Salió el CBC Que como CBC un mate CBC un mate Y bueno Y así quedó Y el primer diseño Del envase Había una revista En esa época Que llamaba En Córdoba Muy famosa Hortensia Y el dibujante De Hortensia Fue un poco El que diseñó En su momento El packaging Con Nini Si no me equivoco Se llamaba Y le dio La primera forma A la yerba CBC Impresionante Impresionante Recién hablamos Con Juan Hablamos que Este es un programa Donde lo van a conducir Ustedes dos Yo ahora me presento Pero vamos a tener Un ratito A Marcos Colareco Brand Manager De Imperial Donde nos va a contar Un poquito Las novedades Del mundo del rugby Imperial como auspicia Estás libre De preguntar Lo que quieras También Todo lo que tengas Dudas y demás Para que bueno Saques también tus dudas ¿No? Bueno perfecto Juan vos que estás Contame un poquito Contame un poquito Contame un poco De Pharmacity A ver Habías contado La historia De cómo se iba A llamar antes Y después quiero Que me cuentes También la carrera Roller Que se viene Dentro de poco Bueno Pharmacity Saben Es La principal cadena De farmacias De la Argentina Hoy tenemos 240 farmacias Distribuidas en 14 provincias Tenemos además Otros 3 formatos Distintos de negocios Uno se llama Simplicity Otro se llama Get the Look Que está con 25 locales Específicamente diseñados Para la belleza De las mujeres El make up Todo lo que tiene que ver Con la cosmética Y también tenemos Nuestro último Benjamín Nuestro último formato Que lanzamos Que se llama Que se llama Que bueno Tiene que todo Que ver con La alimentación saludable Tenemos un local En Corrientes Y Malavia Que es nuestro primer local Y bueno De ahí Pensamos que Va a empezar a crecer Como Pharmacity Antes de Empezar a hablar Un poquito más De las empresas Antes que venga Marcos A contarnos un poquito Contame un poco Sobre la gran movida Que tienen preparada Para dentro de poco El 25 de marzo Correcto El 25 de marzo Bueno Tenemos el festival Pharmacity El festival Pharmacity Es parte de nuestro Calendario de actividades Saludables Que tenemos En todo el año Arranca Bueno Lo arrancamos con todo Es una propuesta Para que venga Toda la familia Arranca a las 8 de la mañana Con la primera Largada De nuestras ya clásicas Carreras De roller Y va a terminar Allá por las 4 de la tarde Después de un montón De actividades Con entrada libre Y gratuita Para que la familia Venga y pase un día Al aire libre Y puede hacer Actividades físicas Y también cuidando Lo emocional Relacionándose entre ellos En Figueroa del Corte Y Dorrego Lo decíamos fuera de cámara ¿No Mariano? Que buena que está esa idea Porque cuando vas a correr Por lo general Vas a correr vos O tu marido Y los chicos Se quedan en casa No puede ir la familia entera En este caso no También hay para los chicos Si Tenemos carrera Para las mujeres Tenemos carrera Para los hombres Y tenemos también Una versión más corta De 2 kilómetros Para los chicos Así que está pensado Para toda la familia Muy bien Incentivar el deporte también Si Incentivar el cuidado Del aspecto físico Y no solo con la roleada Porque esta es la séptima edición De la carrera de rollers Para la familia Pero bueno Una vez que termina La carrera Empieza en sí El festival Pharmacity Donde va a haber Una clase de yoga Va a haber Una clase de baile Con matinap Va a haber Food trucks Va a haber una zona Para que los chicos puedan jugar Que le llamamos La zona kids Va a haber espacios Para poder hacer picnics Va a haber food trucks también Con comida saludable Un poco de todo Para ir y pasar Todo el día Sí Están súper invitados A que vengan Por supuesto Y CBC también Hace movidas así Sí Y realmente hablaba De food truck Que es una movida Muy actual Nosotros tenemos El primer food truck Yerbatero Precisamente Empezamos el año pasado Con este food truck Como auspiciamos A algunos corredores De turismo carretera Turismo nacional Los llevamos a las carreras Y aparte También hubo una feria Por primera vez En el día Nacional del mate En diciembre En la rural De dos días Que lo auspició El instituto nacional De lleno mate Que también ahí fuimos Con nuestro food truck Mirá Un poco para que traccione Con la gente Realmente La gente se engancha mucho Con esas movidas Así que bueno También tratando El mate Es otra bebida saludable Y aparte De la bebida nacional Digamos De los argentinos Ahora hay un montón De variedades También para elegir No está el típico mate Hay de todo ahora Tal cual Un poco Como te decía Florentino Orquera El mate Tiene una tradición De más de 100 años Cambió un poco El sabor del mate Con En el inicio Con hierbas Hierbas serranas Hierbas cuyanas Y después también Agregándole sabor Con naranja Limón Y ahora Lo mismo Los tiempos van cambiando La gente Necesita Tiene necesidades Insatisfechas Por ejemplo Uno de nuestros Últimos lanzamientos Es CBC con Guaraná Que también es Energizante En el mundo Está muy reconocido El Guaraná Entonces una De nuestras variedades Este Es junto a la hierba mate El agregado de Guaraná Y hay uno Puede ser Frutos del bosque también Frutos del bosque Un poco Con la línea Gourmet Gourmet Sí, claro Exacto Tenemos frutos del bosque Del valle Tropicales Este Que es de la línea Precisamente Gourmet Siguiendo un poco Acompañando las tendencias También del mercado De consumo Pero fíjate Qué interesante Cuando dice Una yerba Con Guaraná Y cómo va de nuevo Con el cuidado De la salud En Pharmacity Una de las categorías Que mayor crecimiento Viene teniendo En los últimos años Son los suplementos dietarios Todo lo que Puede ser pastillas O algunos otros agregados Pero de productos naturales Y que tienen que ver Con el cuidado del corazón Con el cuidado mental De la memoria Bueno, todo lo que es Chía Todos esos productos Para el cuidado Del colesterol Del corazón Bueno, cómo se empiezan a integrar En alimentos Y bueno, el mate El mate La bebida nacional Que está todos los días Y cómo empezamos también A tomar mate Y al mismo tiempo Cuidar la energía O energizándonos Con una bebida Con una infusión De todos los días El mate Un poquito para cerrar Mirá Te llama la atención Acá de a poquito Va creciendo el consumo Pero cuando nosotros exportamos Que el mercado Es bastante nostálgico Y en algunos países Tienen el consumo Como el nuestro Por ejemplo, Siria Siria con el problema Político que tuvo Y están los sirios Dispersos por el mundo Tuvimos en una feria El mes pasado En Dubái En el cual, bueno Mucho sirio Mucho egipcio Mucho lo del Líbano El Líbano toman Prácticamente como nosotros También el mate Y ahí sí El guaraná Es la que más exportamos Porque ya lo tienen El concepto en el mundo Y un poco, bueno Se junta Lo de la hierba Con el guaraná La energía Lo saludable Y nos mismos Nos pasa en España Y nos mismos Nos pasa en Estados Unidos Y en Chile En el sur de Chile También, el sur de Chile Tiene un consumo De yerba mate Muy similar al nuestro Y un poco también Apoyado Porque hubo Unos reality Tipo Gran Hermano En el cual había Un argentino Que se la pasaba Todo el día Tomando mate Y un poco Le puso a toda la juventud El mate En su conciencia De consumo Y bueno Y ahí Lo mismo Guaraná Tiene una Una Supera A otras A otras yerbas Que exportamos ¿Vos sabés que Los dos hablaban recién Y tenían Se caracterizan ambos Por innovar Por pensar ideas nuevas Cosas nuevas ¿No? Y como tal Como lo decías vos Acaban de crear Ellos Acaban de lanzar También mi primer mate Mi primer mate La verdad ¿Cómo fue la idea De crear primero El primer mate Y segundo Asociarse con Gaturro ¿No? Un gatito Que es característico De todos los niños No sé si lo pudiste ver O algo Que es un mate Para chicos El primer mate Y me siento porque Mi hija Mi hija La más chiquita La grande Julieta Está todo el día Sacando el mate A la madre Y está Todo el tiempo Y dije Esto parece que Saben Un estudio Por supuesto Pero un estudio Por supuesto Indudablemente Uno vive pensando En cosas nuevas Innovar Y necesidades De la gente Y bueno El consumidor Que mejor Que iniciarlo A los chicos Que muchos padres De por si lo hacen Con sus hijos Entonces queríamos Asociar la costumbre De tomar mate Con algo que sea Más amigable También para los chicos De ahí empezamos A pensar La idea Y las variables Que podían tener Bueno Indudablemente Gaturro Y los personajes Asociados a Gaturros Era una de las alternativas No Juntamos con Nick La verdad Una predisposición Tremenda Y aparte Es tomador de CBC ¿No? Que eso No lo sabíamos Desde ya Y a partir de ahí Nació la idea Y bueno Y después Qué tipo de hierba Tampoco No es una hierba De hierbas No es una hierba De naranja E hicimos una hierba En el inicio De un tutti frutti Tutti frutti Exacto Que los chicos Están muy relacionados Con el tutti frutti Y ahí lanzamos Allá en diciembre Precisamente En la feria Matear Y bueno Ahí estamos teniendo Porque claro Como idea Todo el mundo La toma Y le gusta Y le gusta Incluso Todo el mercado Ahora Pero ¿Qué se viene Con Pharmacity Bueno Un montón De cosas La verdad Tenemos Nosotros tenemos Un calendario Quiero primicias Nosotros tenemos Un calendario De actividades Para todo el año Nosotros Todas las semanas En distintos puntos De la ciudad Tenemos Caminatas saludables Donde se prende Donde se prende Un montón De gente Eso lo empezamos A pensar También Diciendo Bueno Las roleadas Que hacemos Algunas otras actividades Estaban pensadas Pero en general Rolea gente joven Y dijimos Bueno ¿Cómo podemos estar También fomentando Hábitos saludables Para la gente Quizás más grande O no Pero pensando un poco En ellos Y bueno Generamos un circuito Que primero Teníamos Salíamos Desde uno De los locales De Belgrano Y ahí Invitábamos a la gente A que se venga A caminar Todos los días Hacer un poco De stretching Obviamente Con un profesional Con un profesor Que coordina Toda esa caminata Y esa actividad Bueno Hoy ya tenemos Cuatro Distribuidos Por la ciudad Donde cada vez Se suma más gente Y está muy bueno Después en noviembre Vamos a tener Nuestro segundo Evento grande Que también va a ser En Palermo Este está pensado Exclusivamente Para las mujeres ¿Sí? Se llama Chicas en Rollers También siete años Ya tiene Es un clásico De las carreras De Buenos Aires En este caso De Rollers Y es un evento Específicamente pensado Para las mujeres Pero de nuevo Como vos decías antes Está buenísimo Oír Y verlo Porque corren mujeres Pero vienen Con sus amigas Con su familia Con sus hijos Y a compartir el día Donde además Tenemos en nuestro Roller Village Un montón de actividades Que pasan Donde los chicos Se pueden entretener Donde te podés maquillar Donde te pueden hacer Una limpieza facial Donde Muy acompañado además De nuestros sponsors ¿No? De nuestros partners Que siempre nos acompañan En los eventos Y son fundamentales Para nosotros Para generar esas actividades Juan Y te iba a hacer una preguntita Y en estos Digamos en estos eventos ¿Ofrecen ustedes Asistencia médica? Sí Siempre 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 nos preguntan Porque eso Viste es importante También La gente también En general Para los que Se están iniciando En esto Bueno Nos preguntan ¿Y ustedes proporcionan Cascos o protección? No Nosotros no lo hacemos Pero siempre Siempre Corremos como Campañas Dentro de los eventos Para que la gente Esté bien consciente Que es un deporte De impacto Donde Podés tener Te podés golpear fuerte En los eventos A veces en las carreras Tenemos Algunos accidentados Pero la verdad Es impresionante La atención que tenemos Todo coordinado Por también Nuestros partners Del club de corredores Hay varias ambulancias Distribuidas En el circuito Y no pasa Pero en menos De Yo te diría De 30 segundos Cuando hay algún accidentado Ya están Los chicos De la ambulancia De la emergencia médica Atendiendo a la gente Nunca pasó nada grave Pero Te podés golpear Y es fundamental El uso De cascos De protecciones Es muy común En los rollers Es un deporte Bárbaro Los rollers Porque no tiene impacto Es súper aeróbico Es muy bueno Para la circulación De las piernas Y todo Y no tiene impacto Pero También te podés golpear Y una lesión Muy común Es el de las muñecas Cuando te caes Pones las manos Y te lesionas Las muñecas La protección Es fundamental Y siempre nosotros Antes de la alargada Durante el precalentamiento Antes de las carreras Siempre comunicamos El uso De cascos Y de protecciones Antes de seguir Agradecerles por venir Antigal 1 Les regale una botellita De vino A cada uno Muchísimas gracias ¿De la ayuda de un vino? Sí Sí, por supuesto Siempre Tienen uno para degustar Tal vez esta noche Tal vez el fin de semana Cuando quieran Ahí Muchas gracias Para disfrutar Gustavo ¿Qué se viene al mundial? ¿CBC piensa algo En Rusia 2018? ¿O en realidad En el fútbol en sí? ¿En qué piensa CBC En lo que resta de la temporada? La misma pregunta Que dice Juan Sí, lo mismo Sí, lo mismo No somos Sponsor del mundial Somos una compañía Mediana Nacional Pero sí siempre Todos los mundiales Hemos participado Con acciones Porque es un momento En que también La gente se sienta Toma mate O picada Y bueno Preferimos que lo acompañen Con mate Este año Hay partidos También en un horario Que va a haber Es ideal Para las mateadas Eso es lo que Estamos trabajando Ya con nuestra agencia En acciones Para hacer acá Y después Nosotros tenemos Un distribuidor En Europa En Alemania Puntualmente Que estuvimos reunidos Hace 15 días Más o menos Y la idea de ellos También es hacer algo Con los partidos De Argentina A través de ellos Como que Cebar mate O dar algo Estamos buscando En la vuelta Estaban viendo El tema de los permisos Como para hacer Un cebador De mate En los partidos Que esté Argentina Lo estamos analizando Quizás fuera del estadio Vamos a ver Cómo se puede hacer Pero sí Desde ya Que CBC Como bien decías vos El CBC Saborizada Que siempre nos relacionó Con el deporte Y puntualmente Con el fútbol Lo vamos a tratar De llevar también En nuestra marca Al mundial Como hemos participado En los mundiales anteriores Me están mandando Un mensaje Me dicen Cris Pregúntale a Gustavo A ver Cómo Cuando hacemos Una degustación De mates De yerba ¿Se puede? ¿Se hacen degustaciones De yerba? Sí, sí Por supuesto Hacemos degustaciones De yerba Hacemos Mira Puntualmente Te digo Nosotros en el verano En la costa Pinamán Mar del Plata En algunos balnearios Con nuestra catadora De mate Da una charla Y generalmente Dos veces En el mes Sábados Y ahí sí Se hacen degustaciones Cada uno prepara Su mate Se le dice Bueno Cómo hay que hacerlo Se le enseña Algunos secretos Y un poco También se le habla Del origen de la yerba Así que sí De por sí Siempre se hacemos Y a través De nuestra página También a veces Informamos los lugares Que hacemos Catas de mate ¿Tomás mate vos? Soy Soy de tomar mate ¿Sos la yerba común O con algún saborcito? No, en general común Común he tomado Mi vieja toma CBC Yo en casa tengo común Pero siempre tomo Yo no le digo que no Tomo mate amargo Eso sí Sí, yo también Me cuesta muchísimo Cuando le ponen Sacarina, azúcar Tal vez que cada cual Lo tiene que tomar Como le gusta Pero a mí me cuesta un montón Yo soy del mate amargo Y pierde un poquito El gusto también De la yerba Cuando le pones mucho azúcar Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Pero yo tomo amargo todo El mate, el café Todo A mí me gusta todo Con el sabor Original Original Yo me acuerdo Cuando mi vieja antes Raspaba las naranjitas La cascarita La guanía y demás Ahí o el cafecito Que le ponían o algo Bueno, no la veo más Entonces que estos Estos saborizantes Que tienen la yerba Realmente hicieron efecto Y bueno Cada vez se consume más El sabor de la yerba Sí, sí Mi mamá toma la de naranja La de naranja Yo la tomo Está buenísimo Bueno, gracias No, no Por eso lo digo Porque es normal Yo, a ver Aparte los colores De CBC también En las góndolas No, justamente te iba a preguntar ¿Cómo ganás terreno? ¿No? En una góndola Donde tenés 20.000 yerbas Tenés el fanático de CBC O lo veo Lo veo Me gusta recorrer negocios A mí Y también pasa con el tema En las farmacias ¿No? Lo veo Te falla Tenés un mes complicado Dos meses complicado de negocio Y vos comprabas esta yerba Y decís Mira, este mes no puedo Me voy a la otra Y resulta que a la otra Le decís Ah, bueno Mirá que buena que está la otra Y hasta que te mejores Te vas acomodando Con la segunda marca Ponele Y te vas olvidando la primera ¿Suele pasar eso o algo? ¿Estás constantemente estudiando Innovando La fidelidad con el cliente? Sí, sí Indudablemente Porque puede pasar Hoy con los temas económicos Uno a veces Muchas veces baja de su yerba O su producto preferido Igual pasa con los remedios también Por supuesto Con todo Mirá CBC tiene una ventaja Que tal cual Decís Juan Toma yerba común Bueno, hay mucha gente La yerba Bueno, tiene un proceso Hay dos cosechas fuertes Una empieza ahora en abril La otra es la zafriña Que se le dice allá Por el mes de diciembre Que es una yerba Un poquito Da mayor acidez Entonces CBC tiene el doble consumidor El consumidor puro De hierba Compuesta Con hierbas Y el que mezcla Que le pone a una yerba común Hierbas Porque Por su acidez O por diferentes motivos Entonces, bueno Es una ventaja competitiva Entre comillas Pero sí Respecto a lo que me preguntás De precio Sí, nosotros trabajamos mucho Sobre eso Sobre tratar de optimizar Todos los procesos productivos Para lograr un precio Que sea atractivo Para el que nos consume Y nuestro target Objetivo Así que sí Por supuesto que hoy Si bien La yerba se consume muchísimo Para que tengan una idea Son 250 millones de kilos Al año Que el argentino ¿Qué tal? De hierba O sea Arriba de los 22 23 millones de kilos Por mes Se calcula Este Medio kilo Por semana Y aparte Este Claro El 94% De los hogares 95% Alguien toma más Esto por Nielsen Sí Entonces sí Tenés que estar muy encima De la calidad De la trazabilidad Del producto Mantener la calidad Y un poco Otorgarle al consumidor Este Satisfacerle Lo que paga Por lo que realmente Va a tomar Eso es fundamental ¿No? O sea El consumidor hoy Es muy inteligente Este Busca las marcas Y Digamos que la promesa Que Que él piensa Al desembolsar De su bolsillo Un dinero Que se cumpla Correcto Y en Pharmacity ¿Qué es lo que más se vende? Obviamente medicamentos También Pero en el otro En todos los productos Que tenés ¿Qué es lo que has notado Que ha evolucionado En el nuevo cliente En el cliente hoy? Bueno Te dije Las categorías De suplementos dietarios Vienen creciendo Un montonazo Las de suplementos deportivos También Los chicos que toman Y esto No hay que asociar Suplementos deportivos A los productos Como Los anabólicos Y eso ¿No? Sino Proteínas Muchas proteínas Todo ese tipo De productos Para Para Estar mejor Mientras se hace El desarrollo físico En Pharmacity Más allá De Obviamente Los medicamentos Y los medicamentos De venta libre Las categorías Más fuertes Son Las cremas En general Tenemos una propuesta De cremas Bueno Para Una variedad Exactamente Una variedad Es imposible No tentarte Gigantesca Para nosotros Es una categoría De destino Y la trabajamos Como tal ¿Sí? Lo que es La dermocosmética También Que por más Que son cremas Tienen un tratamiento Distinto Y son productos Exclusivos De farmacia ¿Sí? No las vas a encontrar Las marcas De dermocosmética No las vas a encontrar En los supermercados Eso nos diferencia Entonces siempre Las vas a encontrar Al ingreso del local En general A la derecha El layout De los locales Se trabaja también De esa manera El maquillaje Desde ya Nosotros no vendemos Marcas de lujo Pero vendemos Bueno Marcas de alguna manera Marcas más accesibles Son marcas más urbanas Como también se le dicen Y también Viene creciendo muchísimo La cosmética En los últimos años En los últimos 10 años En Farmacity Ha más que duplicado La facturación Y el share En la venta De Farmacity No sé No sé por qué Presiento Que a fin de año O el año que viene CBC Tal vez esté junto Con Farmacity En alguna de las roleadas Y demás Estamos hablando De salud Estamos hablando De un alimento Sí De por sí Participamos también Mucho con el gobierno De la ciudad En carreras En las fiestas mayas Sí Ahora Exacto Sí, sí, sí Así que sí Seguramente Ya vamos a estar En contacto con Gustavo Bueno Hablábamos un ratito Antes del programa También de que hoy Los eventos Ya después de tantos años No solo tenemos Sponsors De marcas Que se comercializan En Farmacity Si no Ya tenemos Otros proveedores Que les interesa El evento en sí Por la gente Que viene Y que participa Así que sí Gustavo Te invito a que Charlemos Para que estén En nuestros eventos Por supuesto Sí, perfecto Perfecto Sí Por favor No lo escuchamos A Martín todavía Mariana metió Dos bocados Y yo hice las preguntas Así que esto es puro branding Vamos a un cortecito Volvemos en un rato A la tanda Y volvemos con Alejandro Maglione Que nos va a dejar Algunos tips Y nos vamos a derreír Un poco con el gran Crítico No cambien De radio Anda a buscar Una Schneider Bien fría Y seguí disfrutando De este programa Con la cerveza Que nunca cambia Su sabor Schneider Más sabor Más cerveza Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Salí de estreno Salí de estreno con personal Llévate un Huawei E5 Live 2017 a 2999 pesos O un LG K8 2017 A 4199 pesos En 12 cuotas Sin interés Además Con Club Personal Podés canjear tus puntos Por vouchers De hasta 2.000 pesos De descuento Internet para que todo suceda Personal Más información en personal Punto com.ar Y no nos pueden ver A través del canal de YouTube De comedios Que recién justamente Estábamos mostrando El kit de CBC Pero bueno Ahora no está al aire Ahora se viene algo De Pharmacity también Se viene también Tranquilo Bueno Se viene la primera nota Prepárense Porque tenemos acá Un tipo que De gastronomía Hace un montón Tal vez lo conocen Alejandro Maglone Él es uno de los Críticos gastronómicos Más importantes del país Fue presidente De credencial Creador de la revista Cucina Wine Un tipo Groso Alejandro ¿Cómo te va? Yo no soy un tipo Soy un tipazo Mocito Ale Gracias por atendernos Mirá Claro Tipo Un tipo Está acá el tipo Ahora sacamos el tipo Está un tipazo Usted es un especialista Tipo es un cualquiera Es el que Mira el tipo Ese que está en la esquina No Pero acá tenés Si usted es un tipazo Acá tengo dos tipazos más Todavía Sin duda que sí Los conozco Y los valoro Ah bueno Los conoce bastante bien Entonces Y los valoro A veces los padezco Pero son Son muy buena gente Bueno Voy a dejar que se presenten ellos Hola Alejandro ¿Cómo te va? Te saluda Juan Fronza De Pharmacity Ah perdón No sabías que estabas vos Yo creí que eran los otros forajidos Que están ahí en el programa Siempre No, no, no Son los invitados Son los invitados Ah no, no, no Perdón Perdón Retiro lo de forajido Quizás no lo tenés que retirar Claro Hasta que nos conozcas Volvamos al principio Ahí se presenta a Gustavo Digo hasta que nos conozcas Bueno ¿Qué tal Alejandro? Gustavo Redondo De CBC La yerba mate CBC Ah mirá, mirá Estoy muy apreciador De las buenas yerba mate Gourmet Que están apareciendo Bueno Muchas gracias Un poco así Tradicional ¿No? Este Hacerlo Este Ayornar un poquito Una cultura Que tenemos los argentinos De tomar mate De hace siglos Este sí Un poco con innovación Es de la realidad Pero los millennials Por ahí estaban apartándose Del mate Por esto de que Otra vez sopa Entonces Este Yo creo que al aparecer Este Los esfuerzos que ustedes hacen Están revitalizando El concepto del mate Y bueno Este Un para arriba Con la yerba Vamos Así es Esa es la idea También Así que bueno Y Farmacity Vivo a una cuadra Así que Vos sabés que cuando pasás Los 50 años Pasás a la farmacia Mocionás 3 veces por semana Y no se sabe bien ni por qué Daba como Como que una tienda A ver qué hay Para comprar y llevarte Viste De vitaminas O cosas Este Maravillosas Pero Farmacity Vivo como una segunda casa mía Al final Mirá Lo bueno es que Es para la gente mayor Quizá como nosotros Pero los más jóvenes También lo eligen Y van por ahí 2, 3 Hasta 4 veces por semana Porque nada Encuentran ahí su momento Su lugar Su momento especial De la semana Para relajarse Y darse algún gustito También comprando algo Así que eso es lo que tenemos De bueno también Para Gente mayor ¿Qué edad tenés? Yo tengo 40 Casi Casi 40 Pero ¿Qué gente mayor Me estás hablando? Atrevido Insolente Petrimente Joder Yo tengo 70 Cuando hablo de gente mayor ¿Es en serio? Bueno Pero yo cuando hablo de gente menor Hablo de los Viste De los millenials De los centenials Que hoy Y bueno Hablando de marcas Y de marketing ¿No? Hay que pensar mucho Mucho en ellos ¿No? Porque son los que Los que marcan la tendencia Hay que pensar En los viejennials Porque con el asunto De que por suerte La vida se ha estirado Si yo soy nieto De un señor Que tuvo el mal gusto De morir a los 40 años Por ejemplo La vida se estiró ¿No? Entonces Hay que empezar A mirar a los viejennials Pues no Pues los viejennials Que no Que el consumo Que no consumo Miren a los viejennials Además de farmacias Somos los que más consumimos Hay que mimarlos Ale Ale Acá tengo a Gustavo Juan Juan me dijo Que es fanático De los vinos De la cerveza Le gusta Le gusta algún beber Gustavo Todavía no hablamos Sos del vino Acá se están llevando Cada uno Un Antigal 1 De la bodega Antigal Sí Y eso es muy rico Es muy rico Claro Hoy es viernes ¿Qué le podemos recomendar? Una salida Si no sé Se pasan en familia Hoy salen Yo creo que hoy Es interesante Meterse en el mundo De las vinerías Hoy las vinerías Les están ofreciendo A los clientes O potenciales clientes Una cantidad de servicios Que a mí me lucen Como muy interesantes ¿No? El otro día estuve En la vinería Que queda allá No me acuerdo Que en primera junta Creo que es En la calle Arangure Le he sacado Que fui con brújula No fue fácil Y hay un señor Musumeci Que para los más viejos Había en los años 50 Un arquero de Boca Junio Que se llamaba Musumeci El arquero cantor Porque el tipo No solo era arquero Sino que Cantaba en las fiestas Y las milongas Y qué sé Pero Musumeci 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 Para los amigos Es un lugar Que se llama La Cava de Musu Donde hace unas debutaciones Muy divertidas Y muy interesantes Pero a la vez Los tipos que van a la Cava Que no necesariamente Son amigos Sino que se conocen de ahí Arman viajes a Mendoza Para recorrer juntos Bodega Y yo creo que eso Es extraordinario Porque es alquilarse en común Una camioneta Una van Y van todos juntos Y reservan un hotel Todos juntos Los tipos lo pasan Maravilloso Y las bodega Por supuesto Recibir lotes De 10 12 personas Que además Están interesadas En el vino Es muy interesante Creo que ese es El refresco también Que está apareciendo En el vino Las vinerías Están dándole servicios A sus clientes No solo le venden vino Sino que les ofrecen Muchas más cosas Entre las cuales está La cata Y la posibilidad De hacer algunas rutas Del vino Por Mendoza San Juan Salta Y tantos lugares Donde hoy el vino No está tan presente ¿No? ¿Son de casinar ustedes? El otro día Por ejemplo Se hizo una Una vendimia Del que se considera El viñedo más austral Que hay en En América Latina Que está a orillas Del lago Munster En Chubut En el centro mismo De la provincia En el centro geográfico De la provincia De Chubut Hay un lago Que se llama Munster Y ahí están Los muchachos Empezando a hacer La primera cosecha Del yardonnete Se atrevieron A un yardonnete En medio de nada ¿No? Y eso también Es interesante Porque es como Que están estirando La frontera del vino Y se le están Anticipando Al cambio climático Que los tiene A todos Muy preocupados Europa está preocupada Y yo hoy leí Una nota Que España está viendo Que sus viñedos De Rioja Están padeciendo El cambio climático Y es como No sé Como que Por no padeciera El cambio climático Y sonamos Desaparecen Los grandes vinos Del mundo Junto con los de Argentina Y Chile Impresionante Y entonces Es argentino Que se van En serio A la provincia De Chubut Y resulta Que el viñedo Nace Florece Entrega unas subas Fabulosas Y tomé yo El primer chardoné De esa región Del lago Munster Que es una cosa Fabulosa Creo que esa Es una cosa Interesante De estar muy atento Se viene Se viene Es el cambio En esa dirección Ale Acá le preguntaba A usted A Juan Si son de cocinar Ustedes En mi caso Con el inalámbrico Porque no ¿Vos Juan? Si Yo soy cocino Cocino Me gusta De todo Salado En general No soy repostero Pero Mi madre Es cocinera Tuvo servicio De catering Y escuela de cocina Y desde chiquito Aprendí mirando Y me encanta Cocinar sin receta ¿Ya te consideras Cocinero? Bueno No A mi me gusta Cocinar Me parece una Actividad Además Para la armonía Para lo que es el bienestar Emocional A mi me encanta Los días Hacerlo con tiempo Porque cocinar Yo en general Cocino todos los días Pero cuando alguien Se predispone A hacer algo rico Recibir gente Y empezar Con ese proceso De poner música De por ahí Abrir un vino O una rica cerveza Y bueno Empezar la preparación Para después disfrutarla Charlando A mi me gusta Mientras que cocino Tener alguien Que me converse Así que Si No me considero Un cocinero Pero un aficionado Seguro Bien Está bien Vos sabés que El Gato Dumas Odiaba el término chef Decía que ser chef Es un verso Y a él le gustaba Que le dijeran cocineros Como que El colegio que dijo Se llama Colegio de cocineros Rato Dumas Sí, sí, sí Él no forma chef Él forma cocineros ¿No? O quería Formar cocineros Porque el chef Hay toda una explicación Técnica que Está un poquitito Aburrida Pero ser chef Es una cosa Muy complicada En cambio Y ser cocineros También De alguna manera ¿No? Lo que vos decís Es una gran generosía Hace 6, 7 años atrás Escribí en La Nación Una nota Que decía Cocinemos en familia Y exhortaba a los padres Que un día Se divirtieran Amasando tallarines Con sus hijos Claro Dice que Se reservaron un sábado Un domingo Y bueno Hoy vamos a Mamá fuera de la cocina Y nosotros Vamos a preparar Vamos a preparar Tallarines para mamá Y algunos padres Siguieron el consejo Y dicen que Fue un reencuentro Con sus hijos Preadolescentes Sus hijos de 10, 11, 12 años Que por ahí No encontraban Viste Zafar Del smartphone O la tablet Y habían encontrado En el cocinar juntos Un punto de encuentro Muy interesante Sí, sí Claro Es muy buena esa cultura Sí, la verdad Que junta a la familia Junta a las generaciones ¿No? Claro Y además Es muy generoso Lo que vos decís Yo creo que Que la gente Si se enterara Es tan placentero Cocinar para los amigos Tan placentero Y Y aguardar el veredicto ¿Qué hiciste esta vuelta? Y esta vuelta Le diste una Una vuelta de rosca Y hiciste unos Unos raviones de brócoli Por ejemplo Y todo el mundo Sorprendido Con los raviones de brócoli Una rica Manteca infuncionada Por ejemplo Con limón Y un poquito De brócoli fresco También Ay qué rico Me salió rica Justo ayer Yo recibí Me está dando hambre Recibí amigos Recibí amigos en casa Me salió rica Me salió rica Se me acaba de cubrir Pero anotara por ahí Que esto era buena idea Alejandro Ayer Ayer recibí justamente Tres amigos En casa Y cociné Y Yo les decía Al final La verdad que Se comió abundante Y yo decía Más allá de que A veces te puedan decir Che qué rico te salió Qué bueno estuvo esto Para mí la mejor medida Es que la gente Coma mucho Eso es lo que a mí Me digo Bueno Ahí es que estuvo bueno Que acá Exactamente Exactamente Eso para mí Es lo más gratificante El mejor homenaje Que un gourmet Le puede hacer a un cocinero Es pasarle el pan al plato Es espectacular Es excelente Yo soy Yo soy Yo fui de los fundadores Y socios Hace lustros Del Fork Club Que ya cumple 40 años Y este En el Fork Cuando un plato Salió pipí cucú Besa a todos los gordos Algunos jóvenes Y otros septuagenarios Dale que dale Con el pancito Levantando Levantando la salsa ¿Viste? Claro Porque ese es el homenaje Que no mandás el plato A que la salsa Se vaya Por el caño de desagos La salsa Se va en el pancito A la panza del gourmet ¿Viste? Claro Es el mayor homenaje ¿Y qué le preparaste A todo esto? Bueno Hice una entrada De pescado Unas vieras gratinadas Y un salmón Marinado Con salsa de soja Y maracuyá La manteca Flor de cocinero Y después Un buen ojo de bife Y una bondiola También Que estuvieron marinándose A la parrilla Así que Pero le ha dado Mucha bola ¿Con qué se acompañó Esa bondiola? Esa bondiola Mirá La acompañé Con dos ensaladas Rúcula Y parmesano Y hice una ensalada De zanahoria Y huevo Ahí si querés No estuvo tan gourmet La cosa Pero pensá que trabajé Hasta las seis y media De la tarde Y tenía que hacer ¿Viste? Es mejor Para eso Los fines de semana Para tener más tiempo La verdad que corrí Ayer no fue tan Tan saludable El asunto Pero salió Ojo de bife Con ensalada De zanahoria y huevo Guau Volvamos al capítulo anterior Que venía fenómeno Che Gu Pero de todas formas Marinaste El ojo de bife Estás diciendo Si El ojo de bife Lo meché con ajo Y la bondiola Estaba Ahumada Y Con un pimentón De la vera También ahumado Salió muy bueno ¿Pero vos la ahumaste O la compraste ahumada? No, no La ahumé con Viste que hay unos productos Ahora Que bueno Hay humo líquido Y humo sólido Y bueno Lo dejé marinando En aceite de oliva Y con el pimentón De la vera Desde el mediodía Ya limpia Lo limpia al mediodía Y me tomé Ah Pero Pero dime Pero vos sos un tipo serio En la cocina Nada de amasar Estás sorprendido Maglione Estás sorprendido Maglione Lo sorprendiste a Maglione Mirá que hay que sorprenderlo Maglione No, no, pará Yo sé que fallé Con las ensaladas Alejandro Pero les dije No tenía tiempo De hacer otra cosa Así que salió algo así Lo cual les quiero Qué cara dura Mirá Pero a la rúcula Con queso Tengo 39 Ah Bueno A tu edad Yo solía Este Que era Estaba en el medio De un pandango empresario Que solo a mí Se me ocurría estar Y hacía con frecuencia Comías en casa Con Con señores Que hoy Dirían ¿Cómo este? Aquel? El otro Que a su vez Invitaba de tanto Tanto a algún ministro Muy amigo De algún gobierno Que nos venía bien Estar en la intimidad Y como yo cocinaba La cosa era muy distendida Yo siempre me traía Una ordenanza Que tenía en mi empresa Y el tipo Espiaba lo que yo hacía En la cocina ¿No? Entonces Yo terminaba de armar todo Bueno listo Ponga la mesa Le decía a negro Usted ponga la mesa Viva Me daba una ducha Volvía a salir Y me sentaba Y me ponía a tomar Un champaencito Y cuando llegaba La gente Ocho y media No podían creer Que yo había llegado A las siete Y había armado Toda esa milonga Claro, claro Y él decía No, yo lo vi Además estuve Espiándole la receta Porque el detalle Yo de repente Hacía como que Le tapaba la cacerola Y que agarraba Un paquetito Y echaba cosas Y nada más Que por chacotear Y el tipo estiraba el cuello No sabía cómo hacer Para espiar ¿Qué puso doctor? ¿Qué puso ahí? Claro, bueno Ponga la mesa Y no ¿Qué está espiando En la cocina? Y hay que aprender De los que saben Alejandro Siempre hay que aprender De los que saben Y vos sabés Que esas comidas Que terminaron Teciendo Pero esta es La jabonería De magliones Porque uno viene acá A conspirar temas Empresarios Y demás Pero lo pasamos tan bien Tan fabulosos Que todavía No sé cómo fue la historia Que un día Un ministro Lo tenía que esperar Al día siguiente Comió tanto Le dio un poco De dolor de cabeza Pidió una aspirina Y se olvidó Que al día Lo operaban Al día siguiente Lo operaban Así que cuando fue A que lo operaran No tomó Ninguna aspirina Nada Porque eso Te rompe Todas las posibilidades De coagulación De la sangre Y anoche Se me ocurrió Tomar una aspirina Pero no Váyase de aquí Vuelva dentro de una semana Habíamos armado un lío Con la comida Ale Te recomiendo Te recomiendo Pasamos ahora CBC Pero ahora ¿Por qué no te juntás Con Juan acá? La verdad Porque Te lo digo Decaíster Lo sorprendiste Pero cruzanos Y le invitamos A la isla De los Ibaritas Que es donde Lo sorprendiste Sacamos la chaira Y el cuchillo Y el cuchillo Y es donde Los pingos Se muestran Pero encantadísimo Encantadísimo Y acá nos estamos Haciendo amigo de Juan Para que nos invite A hablar Bueno Bueno No sé Hay que tener Algún vago de paz No sé Pensemos Que a cambio de qué Eso va Está de por sí Eso no hay problema Conozco un lugar Conozco una Una farmacia Donde le podemos Abastecernos de productos Para estar bien Y prepararnos Che Ale Antes de despedirte Soy amigo Soy amigo Sebastián Pagó Y cuando cocinamos Él siempre sabe Para todos los presentes Vago de paz Está muy bien Llega con una bolsita Con una caja de vago de paz ¿Cuánto vas a hacer? Ocho Y llega con ocho cajitas De vago de paz Para todo el mundo Y digo Pero siempre Para un morfín Que no es para que Hay que tomar vago de paz Que siempre ayuda mucho Ale Ale Gustavo te dijo Que no era mucho De la cocina Ahora Recomendale algo Para que vaya a comer Algo que pueda agasajar A su familia Quedando como un duque Como si bien Le hubiese cocinado De las pastas El asado Cualquier comida Sí No El asado El asado Sí Hoy le recomiende Ir a la locanda Que presentó Su jefe El tano Daniel Epina Su nuevo menú En una de sus partes Es un inmenso Queso pecorino Que lo vacía Casi vacía Lo prende en llamas Con grapa Y cuando está fundiéndose Todo ese queso Con el fuego Que se yo Es uno Mostrachales adentro Y empieza A sacarlos Y a servirlos En el plato Chorreando Que eso No, no, no Es una lucuria Tropical Estamos recibiendo La reserva Ahora creo Está en la calle En la cortada De Pagano Está de Automobile Club Ajá Muy bueno Sí, correcto Perfecto Es una recomendación Está Está Fabuloso Realmente Ah, yo me estoy A Colón Qué rico que estaba Todo eso Caramba Ale, mil gracias Claro, tú ves que el tipo apareció con un quesazo de medio metro de diámetro Que se yo Miro, el queso tenía un borde gordo Pero hace un borde gordo de un queso adentro Pero vacío prácticamente Y ahí aparece con una botella Una boterita No, una botella Una botella Hecho una botella Pum Tira un fofo Y se volvió loco Que fue el queso Este tipo Un psiquiatra Alguien estaba yo Y este Y se vino con Dos cucharas Gigante Tiró una Una cacerola de mostacholes Este Calientes Adentro de De ese pelote Las llamas se apagaron El queso fundido Se esparramó por todo Y empezó a servir rápido Los platos Por Dios Impresionante Otra vez Vis Pero los mostacholes Ahora es pene rigati O no Tiene haber sido pene rigati Tiene haber sido pene rigati Pero Este Yo le seguiré diciendo Mostacholes Tal cual Alejandro Los mostacholes Con una buena salsa de tomate Gratinados al horno Con mucho queso Un poco de crema de leche Mami Nunca falla Por favor Ale, mil gracias Mil gracias A ustedes chicos Te cruzo con Gustavo también Te cruzo con Gus también Cruzame con los cocineros Este Que los voy a invitar Con mucho gusto Dale, dale, mil gracias Muchas gracias Un abrazo grande Un abrazo Bueno fue Alejandro Maglione Dije que iba a ser un personaje Tiene un programa propio En la isla de las Iberitas Y la verdad que está muy bueno Después los voy a cruzar Para que Char Incluso los invita a comer También Es un crack de la gastronomía Se disculpa Se disculpa Marcos Colareco de Imperial Tuvo un imprevisto Así que por eso no va a salir Pero ya los vamos a cruzar después En forma privada A ver, contame Lo último ¿Qué tenemos? Otra sorpresita ¿Qué tenés Gus Para contarme de CBC? Algo que no te haya preguntado Y que me digas ¿Para qué quiero contarte esto? No, dos o tres cositas Bueno, ahora también En Matear aprovechamos Para sacar una hierba premium Mirá Este, una hierba serrana Este, premium Con más estacionamiento de la hierba Más estacionamiento de las hierbas Nosotros también tenemos Este, campos de hierbas En San Juan Y en el Valle de Calamuchita Mirá Este Y o sea que no nos abastecemos El total de las hierbas nuestras No son totales nuestras Pero sí, gran parte Y bueno, un poco en el Este año es el 40 aniversario de CBC Sacamos esta hierba Etiqueta negra CBC etiqueta negra Un poco también en homeaje Al 40 aniversario Y también para dar un salto de calidad A la categoría en la cual participamos Así que esa es una de las De las novedades que tenemos Aparte de mi primer mate Y bueno, y todos los días Andando el camino Cambiar a Nuevo Lobo también Y en realidad Es un logo temporal De 40 aniversario En el cual, bueno Unimos los colores De prácticamente Todas nuestras variedades Y dar la imagen De familia CBC Porque en realidad CBC es hoy una familia Es la familia Que la fundó Todavía sigue Hoy están los chicos Los hijos Sol Orquera Y Juan Orquera Adelante Al mando De la compañía Hace 4 5 años Falleció Florentino Orquera El fundador Y bueno Y ellos siguen La tradición La tradición familiar Este, un poco En todos lados Nosotros estamos Bastante diversificados En el país Porque tenemos El molino En Santa Ana Que es en la provincia De Misiones Este, la fabricación En San Francisco En Córdoba Y digamos que toda La parte administrativa Comercial Acá en Buenos Aires O sea que Un poco diversificado Dentro del país Así que bueno Esas son nuestras novedades Tratando de seguir Siempre apostando A novedades Este, e innovación Y bueno Y tratando también Este, de trabajar En el mercado externo Claro Que como dije antes Es un poco el mercado Este, de la nostalgia Argentinos, chilenos, brasileros Uruguayos Este, que están diseminados Por el mundo Y van con la cultura del mate Y un poco bueno Llevando este Esa cultura del mate A otros países Por ejemplo Posadas, Misiones Todo Misiones Mucho, mucho polaco Este, esos polacos Tuvieron hijos Esos hijos muchos Se volvieron a la tierra De sus padres O de sus abuelos Y fueron con la cultura del mate Y entonces Polonia Es un país Que se está exportando Bastante bien La hierba mate Y como Como lo tomamos nosotros Después bueno A veces Un poco la barrera Es también El tomar mate Como nosotros Y compartir Para nosotros mate Es compartir Una ronda Amigos Una comunión Exactamente Quizás En el mundo Es más individual De por sí El Sirio Que es el principal País que nos compra Yerba mate Sea la yerba común Sea la yerba saborizada Este, ahí no comparten Tenés un vasito De vidrio Chiquito Con su mate Con su bombilla chica Que la lleva En su bolsillo Del saco Y es muy individual El consumo Muy individual No, no, no Se comparte No tiene esa cultura De compartir Pero bueno Llevar a través De otras formas Lo que es tradicional Para nosotros De otras maneras De tomar mate Hoy de por sí Por suerte Hay muchas colaciones En el día La gente Era inusual Ver hace 10, 15 años En un banco En una oficina Tomar mate Hoy es más natural Es más usual Y fundamentalmente Como dijimos antes La gente joven Muchos chicos Se han iniciado En el mate En sus estudios De la facultad Para preparar exámenes Bueno Tratamos de bajar Ese target A los más chicos Con mi primer mate Con mi primer mate ¿Vos Juan? Bueno Desde ya Yo los invito A todos Los oyentes A que participen A que vengan El 25 Y se sumen A Festival Farmacity Si quieren Se pueden meter En festivalfarmacity.com.ar Y ahí van a encontrar Toda la información Para venir Para ver las actividades Que hay O para anotarse Para la carrera De rollers Y una cosa Que les quería contar Que es muy importante Para nosotros Es que hace Unos días El 7 de marzo Se firmó Farmacity Firmó un convenio Marco Con el Con el INAM ¿Sí? Con Fabiana Perdón Con la Sí, con la directora Del Del InAM Que es el Instituto Nacional De las Mujeres Para Tratar en Farmacity Todo el Tema De la Violencia De género Contra las Mujeres Farmacity Lo que va a estar Haciendo Entre otras Cosas Más allá De capacitando Al personal Para que Hablar De todas Esas temáticas Bueno Va a Otorgar Una licencia Para las mujeres Que sufran Violencia De género De hasta 10 días Para que puedan Hacer las cosas Que tengan que hacer Garantizando Su estabilidad Laboral Con el acompañamiento Además Del personal De capital humano Y de asuntos jurídicos Para todo lo que necesiten Así que Además vamos a estar Todo el año Promocionando la línea 144 Que es una línea Gratuita Donde las mujeres Pueden informarse También tienen contención Y asesoramiento Para lo que tienen que hacer Así que Una campaña Muy importante Farmacity Lo viene haciendo De la mano De la casa del encuentro Con Fabiana También desde hace 5 años Y esta vez Bueno Ya así Ahora con Con el Instituto Nacional De las Mujeres En una campaña Muy importante Muy importante Para Farmacity En todo el tema Del trato De la violencia De género Y de la igualdad De género Perfecto ¿Qué te pareció María en el programa? No, bárbaro Martín Me encantó Muy bueno No pudo hablar Martín No metió un bocadillo Lo dejamos para la semana Que viene Martín Sos un crack La verdad que estuvo Haciendo los llamados Él es el hombre Polifuncional en el programa Llama, habla Instagramea Tuitea Hace de todo Desde ayer Por lo menos a mí Me llamó Me ubicó Así que bueno Me dijo De qué trataba el programa Así que bárbaro Gustavo Juan, gracias Por venir Gracias por el tiempo Sé que es viernes Ahora tendría que estar En sus casas Descansando Y sin embargo Se tomaron el tiempo De venir Espero que se hayan Sentido cómodos Fue un placer Para nosotros Que estén acá Y que sigan los éxitos En este 2018 Muchísimas gracias Por la invitación Fue un gusto estar acá Y la pasé muy bien Lo mismo Un gusto estar acá Me voy con mucho hambre Porque la verdad Que hasta el charla Por lo menos tenés el tinto Ya Ya está la mitad Solucionada Gracias Y bueno Como decimos En CBC Otra vez se reunió Lo bueno Gracias Y buen fin de semana Para todos Fue puro branding Nos vemos La semana que viene Hasta luego Gracias Hola Cris ¿Cómo estás? Te habla Esteban Palombo Director del Profesorado Sudamericano de Tenis Te cuento que es El Profesorado Que es una institución Que forma y capacita Docentes en el tenis Este año Estamos con un nuevo programa Que es Te da la posibilidad De estudiar Y capacitarte Y recibirte De profesor Y entrenador De tenis En un año Te cuento también Que como hace Ya 13 años Estamos formando Profes Tenemos el aval De la Asociación Profesionales del Tenis Argentino APTA Tenemos el aval De la UFLO De la USES Y de la Escuela Argentina de Negocios Y como dato Relevante también Entre nuestros disertantes Se encuentran Franco Esquilari Gabriel Marcus Martín Vasallo Arguello Mariana Díaz Oliva Daniel Spatz Y un montón De entrenadores Y profesores Con amplia Trayectoria Experiencia Y reconocimiento Internacional Un fuerte abrazo Hola Cris Te cuento que el próximo Miércoles 21 de marzo De 19 a 0 horas Vas a poder disfrutar De un recorrido De vinos En el barrio De Recoleta Esto va a ser En las intersecciones De la plazoleta Pedro de Obligado Que está en calle Guido y Parera Y en la sala De la plazoleta De la plazoleta De los últimos puntos De ventas Gastronómicos Y a su vez Van a ver charlas En vivos Por diferentes referentes Del vino Y un cierre Con un show acústico De Maxi Crusoe En la plaza Así que creo Que no es para perdérselo Vengan todos los que quieran Las entradas Se adquieren Por Eventbrite Ingresando El vino celebra Un beso grande a todos Y gracias Empieza Nosotros somos Bigolates de Chocote Muy bien Bigolates de Chocote Este sábado 17 de marzo Los esperamos A las 16 horas En Olleros 36.40 Es el Espacio Cultural Carlos Gardel Vamos a estar haciendo Un recital A la gorra Vení a conocernos Y los que ya nos conocen Vuelvan Y traigan gente Amigos Vamos a estar cantando Nuestras canciones De ayer De hoy Y de siempre Y las del futuro También A las 16 horas Nosotros somos Bigolates de Chocote Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente Disfrutar Tenemos distintos motivos Para viajar Nos une No tener que pagar De más Descubrí La otra forma De viajar Descubrí Colonia Express ¿Hasta dónde ¿Hasta dónde querés llegar? Para disfrutar Aún más De este programa Anda A la heladera Agarra una cerveza Schneider Bien fría Schneider Más sabor Más cerveza Desde hace 200 años Nace historia Beber con moderación Prohibida la venta A menores de 18 años Tienes Más Dibus Médec ¡Gracias!